Ante la creciente inseguridad ciudadana se ha presentado un proyecto de ley para la tenencia y porte de armas que ha suscitado controversia. Alfredo, buenos días. Buen día, Denise. Buenos días a todos. La violencia genera más violencia. Ese es el principal argumento para impugnar el proyecto. Entre tanto, el gran resultado de haber prohibido el porte de armas a ciudadanos que tienen respectivo permiso de autoridad militar es posesión masiva por delincuencia que no pide permiso. Revelando así peligroso desbalance en protección personal mientras crecen delitos contra la propiedad y la vida. Esto también revela un deficiente control que se ejerce sobre guardias. Si el control fuera efectivo, no sería necesario portar armas. El proyecto propone que sólo ecuatorianos pueden tener permiso y que deben reunir estrictos requisitos sobre uso y capacidad psicológica. Sin embargo, establece que son irrevocables durante cinco años. El mal uso no causa caducidad, sino responsabilidades civiles y penales. Pero, si el arma es usada dolosamente, el permiso debe ser retirado. Por lo demás, es necesario que seguridad personal se garantice con armas o con aerosoles para defenderse de la inseguridad ciudadana que se da pese a la fuerza pública. El Estado debe servir a ciudadanos y, si no se alcanza, tiene que recurrir a la ciudadanía como en casos de agresión externa. No hay verdades absolutas. El debate es necesario.